¿Qué diferencia hay entre esta escena? Me gustaría pedirte algo que quiero, pero solo porque tú no me lo has pedido. ¿Quieres hacérmelo por mí? ¿Y esta otra? A mi modo de entender es el mismo chiste, ambos están hablando del Anastasio, solo que en la primera escena se desarrolla de una manera relativamente sutil, dentro de un contexto congruente con su novia y además parece que quieren romper ese momento relativamente romántico que se está preparando con una sorpresa inesperada, pero el otro es mientras supuestamente el personaje de Deadpool está trabajando y se quiere tomar su vida en serio, además delante de una familia y concretamente con dos niños al lado. ¿Soy ya lo único que le hizo sentir increíblemente incómodo? ¡Brother! Estoy de acuerdo en que Deadpool es uno de los superhéroes más irreverentes del panorama y sé que parte de su esencia es precisamente esa falta de moral, de civismo. Insisto, no hace falta que me venga nadie a dar cátedra en cómics y a explicarme a este personaje. Pero es que esto me ha pasado también, por ejemplo, por las escenas de acción. Para mí, la mayoría son innecesariamente largas, innecesariamente grotescas, innecesariamente forzadas y sin sentido alguno por no hablar de la trata, que parece que él ha escrito un mono opuesto de alfetaminas. Y bueno, lo de los personajes y los cameos, en serio, o sea, ¿a quién le pareció buena idea hacerlo de esa manera tan caótica y poco congruente y sin el desarrollo y sin ni siquiera apreciarlos? Es como si hubieran hecho una recopilación de TikToks grotescos y morbosos encadenados uno detrás de otro para que la gente con daño cerebral sea capaz de atender más de 30 segundos seguidos sin distraerse. Os lo juro, esto es totalmente cierto, hacía mucho tiempo que no me sentía tan incómodo viendo una película. Y que sí, seguramente habrá muchos que estén diciendo, este es el típico viejo palillero que está cayendo en lo típico de que se está el mundo degenerando y que todo antes se hacía mejor y bla, 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 bla. Vale, pues puede ser, no te digo yo que no. ¿Pero y si no? Y si resulta que llevo razón yo. Y si te digo que te puedo demostrar que el objetivo de Deadpool y Wolverine no era entretenerte. Y si te digo que su objetivo era incomodarte hasta tal punto que termines detestando no solamente esta película sino cualquier otra del género de superhéroes. Y si realmente Deadpool ha querido quemarse o mejor dicho sacrificarse a sí mismo tal y como lo hizo Jesucristo para salvarnos. Pues de eso es de lo que te voy a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de por qué creo que el Deadpool quiere inmolarse a sí misma y no solo a sí misma sino al género de los superhéroes tal lo conocemos. Lo cual de ser cierto a mi modo de entender la convertiría en una de las mejores sátiras hechas en las últimas décadas. Y además como me sobran cojones te lo voy a explicar esto, voy a intentar justificártelo comparándote con algunas de las mejores y más importantes obras satíricas de la historia de la humanidad. Así como también te voy a explicar por qué la sátira es posiblemente el género más complejo que existe y a la vez el más peligroso. Bienvenidos a Mr. Prozac, hoy vamos a hablar de por qué Deadpool podría ser una obra maestra del más gusto. Dale papi. A ver, el caso es que no sé por qué, si porque soy masoquista o por el esguince cerebral que me provocó la película, pero cuando salí me dije a mí mismo que debía volver a verla. ¿Vale? Porque era como que algo no terminaba de encajarme, ¿no? Como que mi sentido arácnido me decía que había algo más detrás de toda esa amalgama constante de escenas incómodas. Y el caso es que en esta segunda ocasión que la vi, nada más empezar la película, algo me hizo clic con esta escena. Me estoy poniendo cachando. Que quede claro que no me orgullezco de esto. La violencia gratuita, el tufillo, la necrofilia... Yo no soy así. No quiero ser así. A ver, pregunto, pregunto, ¿vale? ¿Qué sentido tiene que un antihéroe irreverente e inmoral te advierta de su irreverencia e inmoralidad nada más empezar la película y encima te diga que no se siente a gusto con ella? Que además te diga que no quiere faltarle el respeto a Logan, que probablemente es la película más adulta y seria que ha cagado la industria de los superiores en los últimos años. Bueno, ya sabéis cómo se titula esta peli. Así que estaréis pensando, ¿cómo podemos hacer esto sin mancillar la memoria del Logan? Pues muy sencillo. No podemos. ¡Oli! Que además te diga, en esa conversación luego con Hopi, ese mensaje de que él quiere trascender, que quiere hacer algo realmente importante, que está harto de ser un cero a la izquierda... El caso es que esto me hizo como sospechar, ¿no? Y, 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 pam. Llegamos a la escena de Jesucristo. Puede que a priori esto, pues, a más de uno le parezca tan solo un chiste más. Forzando, pues ahí, la blasfemia y la irreverencia, ¿no? Pero, ¿y si esta escena es la clave de la película? Vamos a poner un poquito de contexto porque creo que puede ser muy interesante. Lo primero que tienes que saber es que Deadpool, los derechos de Deadpool acaban de ser comprados por Marvel. Las películas anteriores, las dos anteriores, pertenecían a 20th Century Fox. La movena es que Marvel no parece estar pasando por su mejor momento. Y, evidentemente, no solo Marvel, sino el género de los superhéroes en sí mismo, ¿vale? O sea, es como que se está acumulando una serie de fracasos, a mi modo de entender, muy dolorosos en esta industria. Y el caso es que, después de informarme un poco, pues, he terminado concluyendo que hay como dos explicaciones, o quizás dos bandos. Vamos a intentar explicar este fracaso. La primera es el tema de la inclusión forzada esta, del feminismo, del progresismo y de la ideología woke. Muchos fans no están muy de acuerdo, no tanto con la ideología, que en muchos casos tampoco, sino, sobre todo, porque estos cambios están deformando la esencia y la estética de muchas de esas historias y personajes con los que crecieron y a los que se engancharon, ¿vale? Y sienten todo esto como un ataque innecesario a su nostalgia. Es decir, coño, inventa superhéroes nuevos, ¿por qué coño me tienes que cambiar a los míos, no? Algo así. Quizás ejemplos podríamos mencionar, ¿no? En este sentido, pues son, por ejemplo, She-Hulk, la Capitana Marvel o Flash. Temos que jamás vender estas historietas de la mujer verde contra leones pinks. La peor batalla del mundo. Y aunque entiendo un poco este punto de vista, si me preguntas a mí diría que yo soy más del otro bando, el cual, pues digamos que justifica el declive de los superhéroes, sobre todo a la falta de tramas complejas o relativamente novedosas, unido a ese innecesario fanservice que está forzando la aparición de constantes personajes y cameos que muchas veces descuadran la historia por completo, y además se está viendo muy perjudicado por el tema de los multiversos y los viajes en el tiempo, que en cierto modo lo que están provocando es que sea casi imposible tomarse en serio ningún evento dramático o canónico de las películas que vemos, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, podemos mencionar el último caso, el de la muerte de Tony Stark, que resulta que ahora lo van a resucitar y se va a convertir en el Doctor Doom, ¿vale? Pues, pues muy bien. O sea, es como cuando en Dragon Ball, pues se moría Krillin, ¿vale? Y te chupaba un huevo porque sabías que cuatro capítulos más tarde, o veinticinco, porque en este caso los tiraban el chicle, joder. Pero vamos, veinticinco capítulos más tarde pues lo iban a resucitar con las bolas de dragón. En este sentido, a mí me da la sensación de que Deadpool es de los pocos productos de la industria que el público ha acogido con mucho cariño, ¿vale? Porque en cierto modo su esencia parte de reírse de estos clichés. Eso opina sobre el aborto, la religión, el derecho animal, a la intimidad, las vacunas, el libre mercado y el cambio climático. No, no tienes frases, va. ¡Aterriza a los superhéroes! ¡Va a aterrizar a los superhéroes! ¡Agárrate! ¡Uh! ¡Superhéroe aterrizaje! Creando un superhéroe satírico. Un héroe que se ríe de los héroes, sin decirlo explícitamente. Es decir, cuando Deadpool se presenta como Jesucristo, en cierto modo puede haber algo de cierto, ya que lo más probable es que Marvel se haya hecho con sus derechos para salvar a la industria de los superhéroes. Ahora, ¿por qué esta referencia a Jesucristo? ¿Será que no hay referencias a otros personajes que podrían haber sido más divertidas y menos blasfemas? ¿Vale? Que sí, que vale, que puede estar el chiste ahí, la blasfemia, pero... ¿Y si no? ¿Y si esta es la clave? Para mí es esto. Para mí yo creo que esta referencia no está hecha al azar. ¿Por qué? Verás, la peculiaridad del superhéroe este de Judea fue que salvó a la humanidad a través de su sacrificio. Y no un sacrificio normal. No, 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 no. Sino que se tuvo que exponer a todos y cada uno de los pecados de la humanidad. Para encima terminar muriendo de manera agónica en la cruz. Y luego, a los tres días, resucitar y convertirse en el salvador de la humanidad. El problema aquí, el problema, es que Deadpool no puede morir. Y además, por más que lo tortures, tampoco es que sienta especialmente el dolor y encima siempre se termina recuperando. Por tanto, no tiene sentido pensar que Deadpool, cuando hace esta referencia, va a hacer un sacrificio literal. Sino que probablemente se están refiriendo a una especie de sacrificio metafórico. Es decir, que quizás lo que quiere sacrificar no es al personaje, sino a la esencia que le da vida. ¿Y cuál es esta esencia? A ver, recordemos que Deadpool, aunque efectivamente es un antihéroe... Bueno, yo tengo una mano muy flexible. ...bebe directamente de todos esos clichés y tropos del género heroico. Y sobre todo, en su adaptación cinematográfica. Pero claro, muchos de estos clichés, en cierto modo, son los que están llevando a la industria a su declive. Por tanto, si realmente Deadpool quisiera expiar los pecados de este género, al igual que Jesús, deberá experimentar en sus carnes todos ellos hasta la extenuación. En resumen, que si la gente está hasta los huevos de viajes en el tiempo, pues metamos decenas de ellos. Que si la gente está hasta los huevos del multiverso, pues metamos decenas de ellos. Que si la gente está molesta con el fanservice, pues hasta que vomiten. Esto, para que se entienda un poco, sería como que para intentar dejar de fumar, te metes una calada a 30 cigarros a la vez, para casi morirte y cogerle tanto asco a los cigarrillos, que no volver a tocar uno en tu vida, ¿vale? Que por cierto, no funciona. Ya te lo digo. Pero, algo así, ¿vale? El caso es que, para mí, la escena que, en cierto modo, termina por cerrar esta hipótesis mía, es una que se da casi al final de la película. Veré qué puedo hacer. Le prometí a mi amigo que la AVT podría deshacer algunas putadas bastante cortas de su línea temporal. ¿Qué dice? ¿Cambiar el pasado? Para mí, en esta escena, no se está hablando de los errores de su amigo del pasado, sino de los errores que ha cometido Marvel, y en general la industria de los superhéroes, en el pasado. Sin embargo, pues este personaje, que tiene la posibilidad de cambiarlo, pues dice, se niega contundentemente, diciendo que realmente ellos son, a día de hoy, lo que son, gracias a ese pasado. ¿Cambiar el pasado? Bueno, él me ha ayudado a salvar el mundo. ¿Y él es quiénes, gracias a su pasado? No hay nada que arreglar, señor Wilson. Por lo que, para trascender y convertirse en algo nuevo, debe aceptarlos. Y, en cierto modo, honrar su pasado, en lugar de querer borrarlo. En resumen, son estos detalles los que me llevaron a pensar que Deadpool y Wolverine esconden una brutal sátira hacia sí mismos y a su género, mucho mayor que sus dos películas anteriores. Que busca incomodar al público exponiendo todo ese amalgama de clichés, estupideces y argumentos al que nos ha acostumbrado el género de los superhéroes, hasta tal punto que nos provoque una repulsión. Pero no tanto para que odiemos el género, sino para que exijamos un cambio. Bueno, ¿entonces te veré por qué? ¿Por qué no? Adiós, chaval. Y vale, seguramente más de uno estará pensando, muy bien, tu película está de puta madre, pero ¿por qué no preguntar al director? ¿Por qué no mirar una entrevista de Ryan Reynolds y ver qué era exactamente lo que pretendían con esta película? Y así, pues, salimos de dudas, ¿no? ¿En vez de inventarnos aquí las cosas? Pues esa es la putada de las sátiras, que no vale de nada preguntar a su autor, en la mayoría de los casos. Hablemos del Marqués de Sade. El Marqués de Sade es probablemente uno de los autores más polémicos y censurados de la historia, si no el que más. Este hombre escribió varias novelas en las que describía escenas de ciertos personajes aristocráticos, nobles y, bueno, ricos, en los que mientras se dedicaban a filosofar, pues violaban, quemaban y se comían vivos a niños. Y además, no solamente relataba estos sucesos, sino que sus novelas iban acompañadas de ilustraciones increíblemente gráficas, explícitas y realistas. Si a esto le sumas que encima estas novelas salieron en pleno siglo XVIII, cuando el puritanismo y la ilustración estaban en su prime, pues ya te podrás imaginar el escándalo que supuso. Provocó que sus obras terminaran siendo interpretadas como los libros de una mente enferma y que se prohibieran en casi todo el mundo. Ahora bien, tampoco ayudó que le pillaran en numerosas ocasiones practicando orgías desenfrenadas con numerosas prostitutas y drogados hasta las cejas. Efectivamente, esto no sumo puntos, ¿vale? Pero bueno, ese es otro tema. Y encima a este señor lo terminaron, lo llevaron a la cárcel en numerosas ocasiones y, si no me equivoco, le llevaron incluso a... le condenaron a muerte, ¿sabes? Al final se libró por sus enchufes, pero ahí está. Por cierto, como curiosidad te diré que la palabra sádico o sadomasoquista precisamente tienen origen en este señor. Ahora bien, la movida es que cuando este señor se pronunciaba acerca del realismo de sus novelas, él decía que eran pura fantasía, que eran, pues eso, era un extremo o algo que ni mucho menos tenía que ver con la realidad de su vida o con algún tipo de realidad. Que cualquier comparación con ella, pues no tenía sentido. Pero no fue hasta 250 años después, más o menos, en el que el psicólogo Michel Foucault, reanalizando su obra, percibió en ella una de las más sagaces sátiras de la historia, en la que exponía conceptos de bien y de mal, de perversión y de bondad, íntimamente relacionados con esa época, y como estos tenían un origen muy estrecho en las élites del poder de esa época. Es decir, Foucault decía algo así como que las élites defienden o exponen una moral al pueblo muy concreta, no porque piensen que esa moral es la correcta, sino porque piensan que es la mejor manera de controlar y dominar al vulgo, mientras que ellos en su intimidad practican toda clase de perversiones y crueldades sin ningún tipo de arrepentimiento, porque realmente no creen en esa moral que defienden públicamente. Es decir, sería algo así como si a día de hoy, pues el presidente de Estados Unidos o el Rubius o Logan Paul, te hicieran sentir horrible por, yo que sé, por ver porno y por pajearte. Porque lo que quieren es que compre su curso de castidad y puritanismo. Pero luego resulta que en la intimidad fueran clientes Platinum de Porhub sección Zofilia. ¿Vale? Algo así. Lo que nos lleva a pensar que, de ser cierto lo que propone Foucault sobre Sade, explicaría por qué nunca podría haber admitido esto. Ya que, de haberlo hecho, le hubiera puesto en una posición muy peligrosa, mucho más de la que ya estaba. O sea, tú imagínate que este señor dice, no, mira, mira, es que lo que pongo en nuestras novelas es realmente lo que hacen todos los nobles los viernes por la noche. Pues a ese señor le quedaba un telediario. Con esto quiero decir que no tiene sentido preguntar a los directores o a Ryan Reynolds su verdadera intención con esta película, de si realmente intentaban incomodar al público hasta que termine aborreciendo el género que les apasiona. Ya que, en cierto modo, de ser así, estarían insultando a todos aquellos que están encantados con el rumbo que están tomando estas películas de superhéroes, así como a todos aquellos que disfrutaron esta película. O sea, esto literalmente sería como un suicidio mediático. Esto es lo que, en cierto modo, convierte a la sátira en un género tan increíblemente interesante y a la vez tan increíblemente complejo. Porque cuanto mayor sea la crítica que quieres hacer, cuanto más grande sea el mito que quieres destruir o la más poderosa la institución a la que quieres atacar, mucho más simbolismo y criticismo deberán tener tus obras. O mejor dicho, mucho menos evidente deberá ser tu crítica. ¿Se entiende? Ahora, aquellos que consiguen hacerlo, aquellos autores que se han enfrentado a esos titanes de su tiempo sin derramar sangre, si no tan solo tinta, con frecuencia terminan convirtiéndose en algo así como inmortales, en algo así como esenciales de la historia de la humanidad. Tal y como le pasó a Miguel de Cervantes con su obra Don Quijote de la Mancha. Verás, para muchos este libro es la mejor obra literaria escrita por un ser humano en la historia. Verás, en un vídeo anterior ya vimos algunas de las razones por las que se defendía esto, pero creo que no está de más repetirlas. Verás, cuando salió esta obra, allá por el siglo XVI, muchos la interpretaron como una simple parodia de las novelas de caballería. En cierto modo, algo muy parecido a Deadpool con respecto a los superhéroes. Pero en un análisis posterior, como por ejemplo el que propone el catedrático Jesús Maestro, sugieren que el Quijote es una obra llena de realismo, que no solo criticaba a los caballeros, sino que pretendía destruir muchos de los mitos y fantasías que desbordaban esa época, tanto de monstruos como religiosos. También hacía una brutal crítica a las instituciones de poder, tanto a las monarquías como a las iglesias. Así como a los idealismos filosóficos, morales y religiosos. Es decir, esas creencias de que el mundo se salvaría, de que la bondad está intrínseca o que el ser humano es malo por naturaleza. Todo eso estaba ahí representado y criticado. Vale, ¿y cómo llegaron a esta conclusión? Quiero decir, ¿acaso el Miguelito, el Manco, escribió algún diario o alguna carta donde justificara todas estas opiniones? Pues evidentemente no. Lo que dejó fueron sutiles pistas en su obra. Ciertos simbolismos, ciertos nombres, ciertas referencias, que por lo que se ve, solo pueden identificar aquellos que tienen una cantidad de conocimientos y experiencias, pues que están muy lejos del humano medio. ¿Y por qué tanto criticismo? Pues porque, evidentemente, en esta época, por infinitamente menos podían llevarte a la hoguera y condenar a tu obra al olvido. De ahí que se diga que Miguel de Cervantes tenía unos cojones como hormigoneras de grandes. Ahora, para cojones, para cojones, los que tenía el pintor Miguel Ángel. ¿Qué veis aquí? Este es probablemente uno de los frescos más famosos del mundo. Dibujado en la mismísima capilla existina por Miguel Ángel. Donde parece representar a hombre y a Dios intentando tocarse el uno al otro. Ahora, ¿te has fijado en el manto que hay detrás de Dios? ¿Acaso no te recuerda algo? ¿Acaso no tiene un parecido increíblemente sospechoso con el de un cerebro? Con su bulborraquidio, con sus circunvoluciones, su cerebelo. ¿Es posible que Miguel Ángel esté insinuando que Dios es un producto de nuestra mente? ¿Que nos necesita él a nosotros mucho más de lo que nosotros lo necesitamos a él? ¿Te imaginas que alguien hubiera hecho semejante graffiti en el edificio religioso más importante del planeta? ¿Qué pasa? ¿Que Miguel Ángel era un Bansky del Renacimiento? Piensa en esto, ¿vale? En esta época estaban probidísimo las autopsias. Es decir, los conocimientos de anatomía y de órganos eran casi nulos para la mayoría. Es decir, que era casi imposible que ningún papa o sacerdote pudiera reconocer la forma de un cerebro en esa imagen. Y menos mal que no lo hicieron. Porque ya sea cierto o no que esa fue la intención de Miguel Ángel de haberlo atisbado cualquiera de estos religiosos, No te quiero contar la máquina de tortura que hubieran inventado de proceso para Miguel Ángel para agradecerle semejante blasfemia. Y ojo, que al parecer hay quien dice que la sátira no solamente se limita al ámbito de la literatura o del arte. Este señor de aquí es San Agustín. Es uno de los teólogos y filósofos más importantes de la historia. Es más, podríamos decir que gran parte de nuestra cultura es como es por este señor. ¿Te guste más o te guste menos? Bien, pues hay quien dice que su obra, La ciudad de Dios, no solamente podría interpretarse como un ataque a las instituciones de la iglesia y a sus líderes, sino que podría esconder una de las primeras justificaciones teóricas del anarquismo. Ahí te lo dejo. No te quiero contar de cuántas maneras habrían torturado a este señor de ser cierto esto si lo hubiera puesto así sin filtros y al calzón quitado. Pero vaya, que si me preguntas a mí, ¿vale? La madre de todas las sátiras sería la de Sócrates. Y sí, sí, has oído bien, he dicho Sócrates y no la obra de Sócrates. Jorge Luis Borges está convencido de que Sócrates no existió. Ese de... yo se lo sé, que no sé nada, ese tío que tiene bustos y todo... Pues según este señor, no existe. Fue un invento de Platón, que éste en principio utilizó para precisamente poder sacar a debatir ciertos temas controvertidos y muy polémicos propuestos no tanto por él, sino por su maestro. Para poder así divulgar entre la sociedad, pues ciertos temas complicaditos, para que las autoridades no se le echaran a encima ni el mismísimo pueblo. Porque como bien dio a entender, decir estas cosas te pueden llevar a... ¿Vale? La historia de Sócrates, que lo obligaron a suicidarse y tal y para cual. A ver, a mí, de verdad, estas interpretaciones que se han hecho de estas obras me parecen sublimes. ¿Vale? No tanto por las ideas que exponen, sino sobre todo porque de ser ciertas, el mérito que tenían al haberlas camuflado de esa manera tan brillante en sus respectivos momentos de la historia. Pero es precisamente esa ambigüedad lo que convierte a la sátira en el género más peligroso que existe. Y es que su mera existencia, así como ese simbolismo o ambigüedad que en muchos casos exige, permite que casi cualquiera pueda reinterpretar una obra como le salga de los huevos. Hasta el punto de incluso concluir lo contrario a lo que realmente el autor pretendía. Por ejemplo, aquí podemos citar al famoso Mark Chapman. Mark Chapman, creo que era, o algo así. Bueno, el señor este que tras leer el libro de El guardián entreceltino, de Salinger, pues aseguraba que la obra lo que le estaba haciendo es alentar al lector a convertirse en un defensor de la correcta moral y que se debían acabar con esos demonios que la corrompían, como por ejemplo John Lennon. ¿Vale? Y así pasó. Pam, pam, pam. Cuando la obra, al parecer, perseguía el efecto contrario. Es decir, enfrentar al espectador a los efectos de la inmadurez y de la problemática que puede ser la transición a la adultez, si te dejas guiar por esos idealismos de la infancia o de la adolescencia, etc, etc, etc. Pero vamos, que ojalá fuera esto lo peor que ha pasado por reinterpretar una obra como a uno le sale de los huevos. Quizás has oído alguna vez eso de que el semen es rico en proteínas o que tiene propiedades tonificantes o anticancerígenas. Creo que no hace falta explicar porque esta es la típica subnormalidad descontextualizada que el adolescente de turno le suelta a su novia para ya sabemos qué. Bueno, pues a lo largo de la historia, esto de tergiversar o reinterpretar las obras de grandes autores o de científicos para dar cierto tinte intelectual a esas motivaciones egoístas o enfermizas, ha sido una constante en la historia. Y quizás una de las más famosas es la que hizo el nazismo a la hora de reinterpretar las obras del superhombre de Nietzsche o la evolución de las especies de Darwin. Ambas obras se utilizaron por este partido político como argumento teórico y científico para justificar muchas de las barbaridades que cometieron cuando tanto Nietzsche como Darwin estaban en las antípodas de la ideología nazi. Recordemos que Nietzsche escribió en varias ocasiones que le repugnaba el antisemitismo y Darwin era precisamente, a raíz de sus estudios, reconoció la importancia de la diversidad en la naturaleza como principal mecanismo de supervivencia. Algo que a los nazis eso de la diversidad no les molaba mucho. Pero claro, ahí viene la movida. Es que Miguel Ángel también se reconocía como un fiel devoto del catolicismo. Platón decía odiar la fantasía y la literatura. Sade negaba cualquier tipo de vinculación con la realidad de sus obras. Entonces, ¿por qué Nietzsche no iba a odiar a los judíos y simplemente decía eso para ser políticamente correcto? ¿Cómo sabemos que Schalinger en realidad no buscaba crear una segunda revolución francesa? Bar 3, ¿vale? Bar 3, joder. Yo siento que parezco muchas veces analfabeto porque no tengo ni puta idea de cómo se pronuncian estas cosas, ¿vale? Que sí, podría buscarlo en... no, paso, ¿vale? Yo lo voy a leer en español, que para eso soy español. Bar 3, ¿vale? Que es un famoso escritor del siglo XX, propuso una cosa muy interesante llamada la muerte del autor. Que básicamente significa que desde el momento en el que la obra sale a la luz, la obra deja ser exclusivamente del autor. Y empieza a vivir en cada uno de los espectadores. Y esto tiene mucha más chicha de la que parece. Porque, como bien decía el tío de Peter Parker... Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Al reinterpretar una obra, podemos elevarla a nuevas alturas. Otorgarle significados mucho más profundos que ni siquiera el autor hubiera planificado. Y en el mejor de los casos, pues esto no hace más que enriquecer nuestra cultura y ofrecer nuevas perspectivas y fomentar ciertos debates. Pero en el peor, pues ya sabemos lo que puede provocar. Con esto no estoy diciendo que esté a favor del subjetivismo extremo a la hora de interpretar el arte o cualquier tipo de obra, película, serie o documento. Ni muchísimo menos, ¿vale? Creo que en términos generales son muy pocas personas las que pueden permitirse el lujo de interpretar bien ciertas obras. Y que aún así, ni siquiera estos están lejos de controversias, de problemas o de haber alcanzado realmente la verdad. De ahí que por ello considero imprescindible recordar y aceptar que cualquier interpretación será siempre eso, una interpretación. Que por más elaborada, lógica o extendida que esté entre la gente, jamás sabremos realmente si es la verdadera. Por eso me parece que es tan importante asumir cierta responsabilidad. No tanto a la hora de interpretar una obra como nos salga de los huevos, sino sobre todo a la hora de dar a conocer esa interpretación a los demás. Porque en el fondo, lo que muchas veces esconde esto es nuestro deseo de que el mundo entero interprete el mundo de la misma manera que nosotros. Que alabe nuestro ingenio, nuestra moral, nuestra originalidad, sin tener en cuenta que si realmente se cumpliera nuestro deseo, este terminaría volviéndose contra nosotros. Porque la igualdad, la homogeneidad, ya sea en física, en biología o en el pensamiento, es infinitamente más problemática que la diversidad. Pues cuando todos los organismos son iguales, el más mínimo cambio en su ambiente o en su entorno los aniquila. Nos guste o no, la diversidad es la clave del progreso y la supervivencia. Por eso considero que es tan importante que haya gente que adore Deadpool, así como gente que lo deteste. Es importante que haya gente que le encante el humor absurdo, la incomodidad, las groserías, el sinsentido, el puro entretenimiento sin objetivo alguno. Tanto más como que exista gente que quiera exigir más a la industria del cine y a los superhéroes. De ahí yo te pregunto, ¿por qué Deadpool podría ser una obra maestra del mal gusto? Dale papi. Bueno, aquí termina el vídeo, ¿vale? Espero que te haya gustado. Realmente me pareció interesante contar un poco esto y aprovechar ya y dar a conocer ya no tanto las grandes sátiras de la humanidad. Porque realmente la conclusión de esto, de este vídeo debería ser, ¿y cómo coño sabemos que son sátires? O sea, esa es la gracia, ¿no? También me gustaría saber si conocías estas reinterpretaciones que se han hecho, que a mí me volaron la cabeza cuando me enteré de ellas. También si conoces alguna otra reinterpretación que se haya hecho de estas obras. Porque al ser tan importantes, más gente se enfrenta a ellas y más termina retorciendo las cosas y reinterpretando. Entonces estaría guay, ¿no? Que comentáramos algunas de ellas, algunas de las que hayamos oído. Porque, insisto, yo creo que esto mejora muchísimo nuestra capacidad de imaginación. Y ojo, aquí voy a dejar muy claro esto, ¿vale? Porque no creo que sea como tal el hecho de conocer esa nueva reinterpretación. Realmente lo que creo que ayuda es conocer los argumentos que le han llevado a pensar a esa persona por qué ha llegado a esa reinterpretación. Eso es lo que yo creo que realmente cimenta bien el conocimiento y realmente aporta cosas interesantes. No tanto lo primero que se te ocurra a la cabeza, sino el por qué se te ha ocurrido eso y en base a qué lo dices. A ver si tiene algún tipo de sentido o conexión. Creo que esto, al menos a mí, es el típico vídeo que me picaría muchísimo. Que nada más terminar estaría googleando a ver qué coño es esto, por qué hice esto, quién se ha inventado lo otro, ¿no? Y nada, dicho esto, pues eso, voy a dejaros por aquí bibliografía, ¿vale? Para que no quiera googlear y quiera ir directamente a mis propias fuentes, pues ya sabéis. Quería decir, comentar que gracias a todos los patreons y mecenas que estáis ayudando a este proyecto. Y nada, dicho esto, pues se acabó. Y ahora me encantaría hacer lo típico de acercarme a la cama, pero es que casi no llego. ¡Ah! Take this mild drug and you will have a nice sleep without any nightmares. You're among friends, girl. You must trust us. You will sleep now.